Hoy se cumple una semana exacta desde que el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, fuera ingresado al penal Santiago I, engrillado, esposado y vistiendo una chaquetilla de imputado. Esto a raíz de la decisión del 15º Juzgado de Garantía de Santiago de decretar en su contra la medida cautelar de prisión preventiva tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. En lo personal, ver a Aguilera esposado no me generó ni alegría ni tristeza, sino que la culminación de haber hecho el trabajo para el que fui elegido como concejal y fiscalizador de la comuna de San Ramón. Y que después de cuatro años se logró demostrar que lo que venía sosteniendo era verdad. Miguel Ángel Aguilera permanece con vigilancia por parte de Gendarmería a las 24 horas. Su día comienza a las 8.15, cuando se realiza el conteo de reos. Posteriormente recibe desayuno. A mediodía es la hora estipulada para el almuerzo, quedando en su celda a la espera de la cena a eso de las 17.30 horas. A las 18 horas se realiza el conteo de reos, permaneciendo en su box hasta el día siguiente. No tiene acceso a televisión ni aparatos electrónicos. Hoy la defensa del exalcalde Miguel Ángel Aguilera intenta revertir su internación en Santiago I tras presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Hemos recurrido ante la ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel solicitando sea revocada la resolución que decretó la prisión preventiva en contra de mis representados por carecer de fundamento y aparecer del todo desproporcionada. Cualquier otra medida cautelar del artículo 155 es suficiente como para asegurar los fines del procedimiento. En la carpeta investigativa no aparecen antecedentes suficientes que es por sustentado las imputaciones que el Ministerio Público hace en contra de mis representados. Miguel Ángel Aguilera ha cumplido su primera semana en prisión preventiva en el área de salud ambulatoria del penal ASA. Además, tiene 10 días de aislamiento preventivo por el protocolo COVID para nuevos internos. En el lugar permanece en un box individual de 3 por 2 metros. La sección ASA o de hospital ASA es donde se encuentra además el sector de salud ambulatoria de Santiago 1. Hay que tener presente que Santiago 1 es una cárcel concesionada. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con reinserción, con intervención, se encuentra externalizado. De esta manera, él recibe la atención de salud primaria necesaria y si llegara a necesitar alguna atención en crisis de un psicólogo o de algún médico en particular, ésta se solicita y Gendarmería evalúa ni fondo la área psicológica del sujeto. La prisión preventiva del exalcalde de San Ramón es sin duda un asunto de connotación pública, por lo que Gendarmería ha adoptado algunas situaciones especiales en el caso, como el aislamiento del resto de la población penal. Evidentemente, por ser un caso de connotación pública, se encuentra aislado del resto de la población penal, con todas las necesidades básicas cubiertas, con custodia, evidentemente, también, y con la atención que corresponde de acuerdo a la necesidad. Si él presenta desde el exterior algún diagnóstico de enfermedad, también ésta es tratada durante el tiempo que se encuentra en calidad de imputado. Uno de los cargos que se le imputa a Aguilera es enriquecimiento ilícito, donde en sus cuentas no ha podido justificar más de 260 millones de pesos. El fiscal a cargo de la investigación habló en exclusiva con Tele13. Parte de esos ingresos, además, se determinó que correspondían a comisiones o sobornos vinculados con licitaciones que se habían adjudicado en ese periodo y que coincidían con los momentos en que las licitaciones fueron pagadas. Por lo tanto, analizando los flujos bancarios entre la licitación, su pago y los posteriores abonos en las cuentas del alcalde, configuraron también delitos específicos de cohecho. Sumado, por cierto, a este modus operandi de dividir los depósitos, fraccionar los movimientos bancarios, que constituye, por cierto, un delito además de lavado de dinero. El exalcalde Aguilera arriesga una condena de cinco años por los delitos que se le imputan. Fueron los movimientos bancarios de las cuentas del ex Edil los que sirvieron a la fiscalía para encontrar pruebas que lo puedan inculpar. Cuando yo, en vez de hacer un solo depósito, hago tres o cuatro por cifras menores, o en vez de un día depositar todo en una sucursal, en cambio deposito en varias sucursales, esas son actitudes que pretenden disimular un flujo. Por lo tanto, más que una expertise de un contador, es más bien un modus operandi propio de un delincuente de lavado de dinero. Especial atención llamó para la fiscalía el pago en efectivo de la compra de una vivienda en la comuna de La Reina el año 2016, la que eventualmente podría perder si la fiscalía solicita el comiso de la propiedad. Una de las medidas que puede pedir el Ministerio Público es el comiso de las especies, de los efectos del delito. Podrían pedir el comiso de su dinero en las cuentas corrientes, de la casa que le adquirió. Es la medida en que el proceso avance. Y es lo que generalmente se hace, por ejemplo, no digo que este sea el caso, pero es lo que se hace, por ejemplo, en las causas que involucran narcotráfico. La investigación de las imputaciones en contra de Miguel Ángel Aguilera tiene como primer plazo de finalización el 27 de septiembre de este año, pero el plazo podría extenderse tras la solicitud de los intervinientes. Yo creo que acá, si la defensa del señor Aguilera pretende tener éxito en esta apelación, tiene que responder la pregunta más importante que le hizo la magistrado en quien se juzgaba garantía, que es cuál es el origen de estos fondos. Hay 260 millones o más de pesos a juicio de la fiscalía cuyo origen no ha sido acreditado. Es uno de los abogados creyentes en la causa y asegura que la imagen del exalcalde Aguilera engrillado ingresando al penal Santiago I es una potente señal contra los actos de corrupción. A ver, es una imagen muy potente, yo creo que es una señal muy potente para los que nos dedicamos al derecho penal y al derecho procesal penal. Obviamente estas resoluciones son señales. A pesar de que estamos en una etapa muy temprana del proceso, es una señal muy potente que se decreta una prisión preventiva en un delito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con lavado de activos, que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, que a lo mejor va a tener que ver con fraude al fisco. Considero que es muy pronto señalar que la corrupción en la municipalidad de San Ramón haya terminado. Espero que la nueva administración haga las investigaciones, haga las denuncias respectivas y a quienes considere que hayan sido partícipes en eventuales delitos que no sean considerados en las investigaciones que actualmente lleva el Ministerio Público y con eso se logre limpiar el nombre de nuestra comuna, pero caiga quien caiga. Dentro del proceso que se lleva en contra del exalcalde de San Ramón podrían incluirse delitos de fraude al fisco, lo que agravaría la situación judicial del exedil. Había habido por múltiples razones entre mano blanda y a lo mejor dilaciones en investigar esto, pero ahora la verdad que la justicia y la fiscalía dieron una señal muy potente de llegar hasta el final en esto y de darle el mismo trato que el resto de la criminalidad, digamos. Los vecinos de la comuna de San Ramón aún se encuentran divididos en torno a la figura de quien fuera jefe comunal. ¿Qué le parece que ya lleva una semana el exalcalde en prisión? Que lo guarden, pero para siempre. Y lo más importante es que devuelvan lo que debe, porque la verdad de las cosas yo creo que nadie está contento con él. Bueno, si lo están juzgando, condenando, el no es que lo tengan en la cárcel. Ojalá que no sea mucho, porque él fue un buen alcalde. No creo que sea inocente, pero tampoco él no es un criminal para que lo llevaran así. Lo mejor que puede haber pasado. Directamente quieres escuchar algo, que se limpie esta población. El caballero se escondió mucho rato para que felicidades, que lo pase bien adentro, para que el nuevo alcalde tenga un buen compromiso con la ciudadanía. Aún la Corte de Apelaciones de San Miguel debe decidir si Miguel Ángel Aguilera continúa o no en prisión preventiva. Ante una posible condena en el proceso y su cumplimiento con cárcel efectiva, la defensa del ex-edil podría recurrir a un procedimiento abreviado, lo que implicaría que se declarara culpable de los cargos que se le imputan. El sistema penal contempla efectivamente una serie de salidas alternativas. Una de ellas es lo que se denomina el juicio abreviado, que es un reconocimiento de los hechos y finalmente eso decanta en una condena. No es inusual que los imputados si no tienen un buen caso finalmente accedan a esta salida alternativa, reconozcan los hechos y logren un trato con la fiscalía en que se les rebaje la pena. Esto es perfectamente lícito y ocurre en muchos delitos. La fiscalía que investiga la causa no descarta la formalización de nuevas personas en el proceso dentro de las próximas semanas, incluyendo a la hermana del ex Edil Mónica Aguilera, actual consejera regional metropolitana y militante del Partido Socialista. La hermana del imputado Aguilera aparece como depositante. Se indicó en la formalización que ella además ejercía un determinado cargo público al momento de los hechos. Por lo tanto, por cierto, que está dentro de la investigación y si corresponde tendrá la calidad imputada que sus conductas ameritan. Sin visitas ha sido la primera semana de prisión preventiva del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien llegara a ser vicepresidente del Partido Socialista y quien es hoy un imputado más que cumple reclusión tras las rejas.